¡Qué puta madre! ¿Cuántas bandas crees que hay en Lima? ¿Y cuántas bandas conocidas hay? Dos. Sincrónica. La verdad que yo no soy de ir a la iglesia, hasta que una amiga me hizo escuchar un tío llamado Luis Enrique Ascoy. ¡Puta! Y entonces... ¡Esa mierda! Dije, ¿no? ¡Puta música de iglesia! Hasta que escuché esta canción que se llama Cantantes sin futuro. Y se habla de lo que hacemos todos nosotros, ¿no? Que le metemos con huevo, con ganas. Y a pesar... ¡Puta! Esto ya fue mi caso, turme, la verdad. A pesar de que nos ponen trabas, que quizás que mañana, puta madre, no sé cómo mierda ir a salir el concierto, la voy a hacer hacerlo, ponerle punche ahí con huevos. Nosotros somos Cantantes sin futuro y... ¡Vamos! Si nos cierran la puerta, entramos por la ventana. Vamos a ver. Somos muchos Cantantes sin futuro, sin chance en este mundo, del ruido y las tablas. No ha nacido el manager alguno, o el productor iluso, que en nosotros quiera arriesgar. Ninguna disquera nos ha querido firmar, porque no me parezco Alejandro Sanz. Y ninguna radio conocida nos quiere pasar nuestro demo, porque nuestro sonido aún no es profesional. ¿Por qué no cantamos como Jan Marco? O como Iron Maiden. Porque no nos pone buen sonido. No creo que llegue a llenar estadios, ni en Hacho, ni en Barranco, ni en el Monumental. Mi máximo éxito logrado, será haber llenado todo el chinoa. Ninguna cujera nos ha querido auspiciar, porque Renzo no se quiere maquillar. Y solo, y algunos amigos masoquistas, nos preparan una gira, de conciertos a nivel, Pampas de San Juan. O bien Salvador, mañana en Villa María. Y donde se pueda tocar. No creo que llegue a tener cantos, que sean hits del año, o gane la más, más, o el medio planeta de la semana. Y yo ya me había acostumbrado, a ser eliminado, de cualquier festival, por no decir de claro. Ninguna televisora nos quiere auspiciar, porque ya no me acuerdo la letra. Y solo mi hermana y mi abuelita, mi novia y mi sobrinita, podrían ser parte de nuestro club de fans. Pero seguimos cantando con huevos y con más ganas. Nadie nos vence. Somos muchos cantantes sin futuro, sin chance en este mundo, el ruido y las tablas. Pero nos sentimos muy a gusto, cantando a todo el mundo, sin remuneración. Pero en libertad, pero en libertad, pero en libertad, pero en libertad. Música para mover las neuronas, no el culo. Muchas gracias. Música para mover las neuronas, no el culo.